Estas viendo tiempo extra la cápsula con el mejor resumen deportivo, yo soy Manuel Gallegos y este es lo más relevante de las últimas horas, terrible accidente de la mexicana Xomara Valentina, espectacular fin de semana para los mexicanos en Europa y Checo suma otra pole. Lamentable lo que ocurrió con la softbolista mexicana Xomara Valentina Félix Chacón, que consiguió medalla de plata con la selección sub-15, luego de terminar gravemente lesionada debido a que el juego mecánico en el que se divertía tuvo una falla y se desplomó, esto durante las fiestas de las flores en Nogales, Sonora. Xomara ingresó al hospital con varias lesiones graves, además sufrió un shock hipovolémico de tercer grado, traumatismo de cráneo encefálico leve, un trauma penetrante de cuello, un escalpe frontal y escalpe occipital. Otras cinco personas también resultaron lesionadas y la comunidad deportiva lamentó profundamente lo ocurrido. Esperamos una pronta recuperación de la joven deportista mexicana, por supuesto, y también de las otras personas afectadas. En la Liga Mexicana ya se conocen los partidos de Liguilla, que se jugará de la siguiente manera, Monterrey contra Santos, América contra Atlético de San Luis, Chivas contra Atlas y Toluca contra Tigres. Las fechas ya las estuvo viendo usted en su pantalla. Vamos con tres notas rápidas, Checo Pérez sigue enrachado y sumó otro podio en el campeonato de la Fórmula 1. Pese a tomar el liderato de la carrera, el tapatío no pudo con el asedio de su compañero neerlandés y terminó superándolo y terminando en la segunda posición en Miami. El tercer lugar fue para Fernando Alonso. Histórico, Chaquito Jiménez rompe récord de goles de un mexicano tras su primer año en Europa con 21 tantos y está a solo dos goles de empatar al líder de goleo a falta de tres jornadas. Chucky Lozano y el Napoli terminaron con tres décadas de sequía y consiguieron el Scudetto por tercera ocasión en su historia. El último título fue con el Diego como máxima figura. No se pierda más tarde la transmisión que tendremos completamente en vivo en el partido entre Atlético de San Luis Femenil contra Pumas para que está al pendiente y nos mande sus saludos y todo lo que nos quiera decir. Nos vamos, recuerde que toda la información está en nuestro portal y redes, somos Antena San Luis. Nuestras producciones originales, el noticiero, Enigma, el show con Emerson, lo bueno, lo malo y lo peor, Palomeando y Potosí nos dicen en la producción edición Sara Blanc. Yo soy Emmanuel Gallegos y esto fue Tiempo Extra, nos vemos en la que sigue, bye. ¡Gracias!